Por fin llegó el día que vamos a ir a ver la película de Taylor Swift y yo y mis hermientas estamos súper emocionadas porque queríamos hacer Friendship Bracelet. Compramos dos kits de pulseritas para que podamos tener muchas opciones y podamos hacer muchas pulseras. Pero lo único que no pensamos es que nos íbamos a tardar mucho tiempo. Pero de todos modos está bien porque mis hermientas estaban emocionadas, tenían unas cuantas ideas, pero no habíamos pensado que necesitábamos más como de dos horas para hacer las pulseritas porque es cosa de encontrar cada letrita, cada color, de cortar todas y luego como somos cuatro y también le queríamos hacer pulseritas a mis papis. Y mi mami hasta nos mandó a hacer unas camisitas de Taylor Swift para que todos podamos ir combinados y tomarnos muchas fotos y yo ya he ido a su concierto, yo ya tenía una idea de cómo iba a ser todo y sé que mis hermientas se iban a emocionar mucho y como también había visto videos que muchas niñas van y luego se paran a bailar y a cantar, sé que va a ser una experiencia bien bonita para ellas. Viendo su primera vez que van a ver todas las canciones, el concierto y así, estábamos muy emocionadas, ya queríamos que llegara este día para ir a verlo y lo más padre es que íbamos a ir todos. Se me hace bien bonito que a mí igual como a mis hermanitas nos gusta Taylor Swift porque podemos escuchar su música, cantar y pasar un buen tiempo. Como me acuerdo cuando Taylor Swift sacó un álbum como hace unos meses, yo y mis hermientas nos encerramos en mi cuarto, pusimos las luces moradas, estábamos esperando atentamente a ver a qué horas iba a salir el álbum. Lo único que no salió tan tarde, salió como a las nueve de la noche, pero estábamos nosotras ahí sentadas esperando a que saliera la música para que la podamos escuchar todas y fue una experiencia bien padre porque hasta Shalene sacó su micrófono y estaba lista, ya se estaban las canciones, estábamos cantando todas. Mis papis como, oh my gosh, estas niñas, ¿qué hacen? Pero sé que también a mis papis ya les empezó a gustar su música porque luego vamos en el carro y ponemos unas cuantas canciones y mi papi va en el carro y va cantando, también luego mami empieza a cantar las canciones y es algo muy bonito. Y aunque esta vez no pudimos ir a su concierto, sé que va a tener ya muchos conciertos más y luego también va a sacar muchas películas más y yo quiero poder llevar a mis hermientas. Aunque sea una vez, a lo mejor este año no, pero el año que viene va a tener más días y estoy tratando de agarrarlas y sorprenderlas con unos tickets. Todavía no sé porque queda mucho tiempo, pero sé que lo vamos a hacer posible para que ellas la puedan ir a ver y escucharla en persona. Y no nos dimos mucho tiempo para hacer las bolsitas, pero sí hicimos como unas siete y nos quedaron bien bonitas, estamos bien felices como nos quedaron y cada una de nosotras pudimos agarrar dos y para mis papis ya no le pudimos agarrar, pero sé que cuando lleguemos ahí vamos a poder entrecampear las bolsitas y agarrar más para compartir con ellos.